Hola, ¿qué tal, sexy divas? Mi nombre es Claudia Chiu y el día de hoy les voy a estar enseñando un peinado sofisticado para novias en mi modelo Kim. Vamos a dar poco volumen en la parte de enfrente y lo traemos hacia enfrente. Estamos dividiendo esta parte solamente en esta área, es una sección pequeña, solamente en esta área hacemos el crepe. Entonces ya que tenemos el volumen deseado, podemos levantar un poco más con la colita del peinado. Ponemos un pasador de base para asegurar el volumen. Siempre lo pongo en el medio porque es la base del peinado y ya después uno los costados. Entonces seleccionamos el cabrón en tres, esta parte la podemos dejar acá, me quiero quedar solamente con la parte del medio. Entonces ya que dividimos esta parte, vamos a hacer una colita aquí. Vamos a poner esta dona y la vamos a enrollar junto con el cabello. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? Nos va a ayudar a ocultar. Con estas horquillas vamos a poner las horquillas entre la dona y el cabello para que queden bien sujetas en la parte del cuero de cabelludo. Y vamos a empezar a hacer una trencita. Y vamos a abrir los gajos. Vamos a abrir los gajos. Los vamos a abrir, los vamos a abrir. Los vamos a ir separando con la yema del dedo. Los vamos a ir abriendo. Esto lo que nos hace es que nos va a dar estilo y volumen al peinado. Si se fijan, se van abriendo muy, muy padre. Una vez que tenemos la trencita, la vamos a subir acá. Entonces vamos a ir cubriendo lo que tenemos en la parte de abajo. Vamos a utilizar estas son unas excelentes herramientas para asegurar nuestro peinado ahí mientras que estamos formando la parte de acá atrás. Subimos la trencita, aseguramos con una horquilla. Al final vamos a acomodarlo y asegurarlo bien con pasadores para que no se mueva ninguna horquilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a hacer también una trencita. Y vamos a hacer también una trencita. Entonces esta trencita la vamos a subir aquí arriba La hicimos en esta sección de aquí y la vamos a subir acá Entonces aquí lo que estamos haciendo es ya detallando el peinado Si hay cabellitos o negros pues con la misma colita los metemos Secciono esta parte en tres y empezamos a hacer la trencita ¡Suscríbete al canal! Entonces esta parte de aquí enfrente la vamos a detallar bien Vamos a abrir los gajos Primero de un lado, en la mitad y en la del otro ¡Suscríbete al canal! ¡Cuál es su shock! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tomamos pequeñas secciones de cabello para unirlas. Una vez que tenemos todo el cabello ya recogido, fijamos que no haya cabellitos alrededor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, sexy divas, como pueden ver ya terminamos nuestro peinado. Fue hecho de puras trenzas. Es el toque final y lo vamos a agregar aquí. Es un broche de pedrería perfecto para una novia. Entonces vamos a sostenerlo con una horquilla. Entonces ahora aquí lo vamos a acomodar de manera. Si tienen sugerencias, comentarios, déjenos saber, háganos like a nuestro video, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales y recuerden que nos pueden encontrar en sexymakeupstudio.com. Hasta luego y espero que les haya gustado.